La Oficina de Paz y Convivencia invita a la comunidad de Barranca Bermeja que cuenten con talentos artísticos al primer festival de talentos por la paz este 5 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía y en las horas de la tarde de 2 a 6 de la tarde en el auditorio principal del Colegio Diego Hernández de Gallegos, cada participante deberá hacer sus presentaciones de teatro, baile, danza en un tiempo máximo de 5 minutos. Este evento cultural tiene como objetivo este 5 de septiembre descubrir y estimular las capacidades artísticas y culturales que tienen niños, jóvenes y adultos de Barranca Bermeja de manera individual o grupal por medio de sus apuestas teatrales, musicales, baile, pintura de los barranqueños. Los interesados tendrán plazo hasta el día lunes 2 de septiembre para realizar el proceso de inscripción la cual no tendrá costo alguno y deberá realizarse directamente en la Oficina Asesora de Paz y Convivencia antes del Festival de Talentos por la Paz. Música Música Música